Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC en este espacio a todos los que se conectan muchísimas bendiciones vamos en esta transmisión en este espacio donde pues como lo dice ahí el tema cuénteme como va con pues con las cositas de su casa también importante con los temas de los pagos que se están ya reportando novedades de renta ciudadana de devolución de IVA o compensación de IVA que es lo mismo y de ingreso mínimo garantizado en este espacio pues vamos a leer voy a leer sus comentarios vamos a interactuar que pues vamos a ver si todo está aquí muy bien voy a poner un momentico aquí el audio a ver como estamos yo creo que si estamos bien cierto bendiciones para todos Tatis Ávila, bendiciones Cari Ayala de donde nos ve Cari donde se está ubicando bueno ya es que aquí se me fue el audio y el computador ya bendiciones desde donde me está viendo desde Clemencia Bolívar bueno mire pónganme muchísimo cuidado ya hay novedades de devolución de IVA internamente ya hay novedades de renta tránsito de renta ciudadana ya sabemos que se están levantando las suspensiones los aplazamientos se están reportando las IPS pues activas recuerden que las liquidaciones se hacen por ahí a finales de este mes las liquidaciones de tránsito de renta ciudadana y de compensación de IVA ya se están focalizando los nuevos beneficiarios muchos de ustedes van a ser nuevos beneficiarios y eso pues va a ser una ayuda muy importante ¿no? bueno desde las piedras Bolívar me dicen Moreno Salas Moreno desde López Mónica López desde Cali Luz Giraldo desde me dicen no más hola ¿cuándo pagan el IVA? don Juan Carlos Contreras mire don Juan Carlos el primer pago se llevó acumulado y se tuvieron que esperar tres pagos acumulados ¿no? el primer ciclo segundo ciclo y tercer ciclo que fue acumulado para el cuarto quinto y sexto se va a pagar este incentivo esperemos que sea la primera y esperamos que sea la primera semana de noviembre pero pero aquí hay un cambio para el cuarto quinto y sexto pago se va a dar o se va a manejar la nueva resolución ¿qué es la resolución? yo aquí la tengo inclusive aquí en el computador 1827 en esta resolución se dan los parámetros de los nuevos beneficiarios o sea ¿cómo van a focalizar? pero aquí la estoy confirmando aquí la tengo la resolución objetivo criterios de priorización fuentes sí en esta resolución se identifican a los hogares que no reciben ningún apoyo económico que están en el grupo B1 hasta de A1 hasta B4 B1 B2 B3 B4 y también pues van a dar criterios de priorización esta información ya se está adelantando y esperamos que en estos próximos días se dé la fecha de pago muchas gracias a todos los que se conectan sigo aquí leyendo toda la información ¿dónde se puede bancarizar en Santa Marta? dice Evelyn Arrieta Padilla pero ¿sobre qué programa? o sea si es sobre tránsito a renta ciudadana o si es de devolución del IVA recordemos que devolución de IVA se cobra por giro este incentivo se cobra pues por supergiros y aliados ¿no? su red que ustedes lo conocen o por ventanilla por el chance pero si es tránsito a renta ciudadana sí se puede bancarizar es importante que se acerque primero que todo al reportar la novedad a familias en acción o al enlace directamente y después ellos lo van a orientar en qué momento usted puede llevar la documentación directamente al banco agrario para que pueda bancarizarse y ya no le llegue por giro sino por alguna billetera pues digital puede ser por móvil o directamente en cuenta abono de cuenta recuerden que en el ciclo pasado hubo cajas extendidas o unas cajas especiales donde se bancarizaron muchísimos hogares les pagaban y a su vez los bancarizaban tenían que llevar pues fotocopias del documento ustedes ya saben eso pues eso hubieron creo que fueron 15 cajas especiales donde les pagaron y los bancarizaron para este ciclo de pagos que se espera la primera o segunda semana de noviembre también van a haber cajas extendidas en el momento en que se habiliten esos pagos también se van a bancarizar eso lo hace una gestión que hace directamente el banco agrario que pues es muy importante eso saludo desde uy pues se me pasó por aquí Elizabeth ay está viendo se me pasó bueno López se me pasaron aquí rápido hola Wintor una pregunta Karen Victoria cuénteme hola cómo estás nos han pagado ingresos mínimos garantizados por por Mobi cuando pagan en Bogotá bueno el ingreso mínimo garantizado tengo una excelente noticia ya en estos próximos días se va a pagar en el mes de octubre recuerden que se va a pagar el ciclo ya de octubre el de septiembre fue hace poquitos días pero pues mientras hacían los convenios y el link de ingreso mínimo garantizado actualizó y la plataforma ahora se puede consultar quiénes son los nuevos beneficiarios para este incentivo importante pues en estos próximos días inclusive ahorita de poquitos minutos quedaron de pasarme el dato cuando iniciaron los pagos recuerden que ya se van a normalizar y se espera que inicie muy pronto siempre se tienen pues en cuenta los primeros 10 días hábiles de cada mes y esto sería los 10 días sería para el 13 o sea que entre el 13 y el 16 ya estaríamos anunciando la fecha de pago del ingreso mínimo garantizado ese dato apenas lo tengan yo creo que ya mañana pasado mañana me lo pasan se los voy a compartir por favor ingresen esa es la otra en Wintour ABC a partir de hoy a partir de hoy van a ver la plataforma diferente mi página la van a ver diferente pues hicimos hice un cambio en el diseño en la organización si ustedes lo van lo van a ver diferente pues no se preocupen no se preocupen ya actualicé pues como tal los iconos se actualizó pues todo lo que es la plataforma pues para que quede más asequible para ustedes por eso si entran y ven de pronto las categorías en color azul o bueno ven de diferente el diseño pues no se preocupen pues hubo un cambio en todo lo que fue la plataforma listo de la información de la página web Wintour ABC.com.co pero de ahí pues voy a ir organizando lo que es la parte de los links para que todo sea un solo clic y eso es importante que consulten porque ya si usted aparece ahí con algún beneficio pues ahí va si usted pueda consultar pues ya está habilitado recuerde que es ese nuevo link que se habilitó apenas hace una semana semana y media y para el mes de octubre también va a entrar el paguito ya se acerca porque se manejan las más billeteras Neki a la mano Movi, Dale Pogui, David Plata y creo que cuál me falta David Plata Neki a la mano Pogui, Movi y Dale son seis esas son las que se están manejando y también pues hubo a principio de este mes hubo una feria donde bancarizaron bueno ustedes ya saben eso dicen Uy, Real Escat y ¿cuándo va a inscripciones de renta ciudadana? bueno esa es la pregunta que todos ustedes se hacen ¿cuándo pueden inscribirse? debemos esperar que pase el 29 de octubre o sea que pasen las elecciones y la primera semana ya prosperidad social aparte que pues va a decir el día de pagos se va a anunciar cuando inician las inscripciones porque están aplazadas por ese inconveniente pues por esa por ese tramo mientras pasa lo que son las elecciones las jornadas que ustedes ven por todos lados pegados ven pendones por todos lados de las elecciones se sabe que ellos aparecen cuando cuando hay elecciones no más pero entonces debemos de esperar que pase la jornada electoral tan pronto pase se habilitarán las inscripciones de tránsito de renta ciudadana y hay un link donde usted podrá consultar si salió focalizado para inscripciones no todos salen focalizados y hay que consultar si usted cumplió con los requisitos fue focalizado focalizado y se acerque pues a llevar los documentos y a verificar para inscribirse yo creo que ya la primera semana del mes de noviembre ya estábamos pues al tanto de esa información para que usted se inscriba y también en los de Colombia Mayor o sea son los dos programas que están suspendidos en sus inscripciones Colombia Mayor y Tránsito a Renta Ciudadana devolución de IVA como es que para devolución de IVA no hay inscripciones y usted va a decir ¿cómo así que no hay inscripciones? claro porque para devolución de IVA lo toman es del SISBEN y le dan priorización a aquellos que no reciban ningún apoyo económico y que tengan niños que sean abuelitos etcétera etcétera entonces para devolución de IVA para este nuevo ciclo de pagos si se va a manejar la nueva resolución que ya ustedes la saben que se la había mencionado hace días anteriores o a días anteriores y ahí si se va a pagar con esta nueva resolución grupo A hasta B4 es más ya hay nuevos beneficiarios en el sistema en la consulta pública todavía no actualizado ya eso se lo informé ayer y antier tan pronto se actualice se los compartiré ¿Venezolanos pueden optar por renta ciudadana siempre y cuando cumplan con los requisitos y sean focalizados? sí siempre y cuando cumplan con los requisitos y sean focalizados hay que esperar que salga los que me preguntan con PPT si sale el listado escúcheme muy bien si sale el listado y en el listado de inscripciones usted digita su documento y sale focalizado pues quiere decir que sí salió para inscribirse pero si no pues de igual eso ya la normativa la tiene prosperidad social le dan prioridad claramente a las madres cabezas de familia con niños en la primera infancia ¿sí? y muchos me han preguntado pero Wintor yo tengo PPT pero tengo mis hijos que son que tienen documentos en Colombia o sea tienen registro civil tienen tarjeta y identidad claro que sí siempre y cuando vuelvo y repito sean focalizados en para inscripciones ese listado yo creo que entre la primera y segunda semana de noviembre si Dios lo permite ya prosperidad social estará publicando para que se puedan inscribir sí es que desafortunadamente o digo yo en un sentido de las elecciones pues muchos políticos aprovechan para decirles a ustedes venga si usted vota por mí lo inscribo en tal programa entonces por eso pues para proteger los programas sociales o que no estén amarrados a un voto pues se cancelaron las inscripciones o sea que no podrán decir nada en ese sentido porque están canceladas cuando pasen las elecciones que ya pasen toda esa jornada electoral ahí se habilitan o sea la idea es que estas personas no se aprovechen ustedes saben quiénes son porque pues la idea aquí es que ustedes se mantengan informados dice Wintor ¿por qué me sacaron a mi mamá de oliva si ella recibía desde que empezó y este año no salió? mire esa pregunta de no vigente muchos salieron no vigentes eso sí lo entiendo sacaron a 700 mil e ingresaron a 700 mil nuevos pero hay una buena noticia para este próximo pago va a haber la nueva resolución y muchos que no reciben nada los van a volver a integrar hay que esperar eso ahorita tan pronto se habilita el link de consulta pues usted puede ahí habilitar porque recuerden si familias en acción y Colombia Mayor que reciba este pago no van a recibir en el próximo devolución de IVA pues imagínese se van a liberar más de un millón de hogares probablemente sea más de un millón que van a ser nuevos beneficiarios si tu mamita o tú que era beneficiario anteriormente para este pago no salió para el primer tres ciclos de pagos acumulado no salió pero para el próximo puede que sí salga por eso hay que esperar que habiliten el que usted ya lo conoce en el devolución de IVA es más aquí se lo voy a mostrar yo siempre tengo todo aquí actualizado me gusta tener todo organizado ustedes me conocen desde hace varios años que a mí me gusta ser demasiado demasiado organizado en la información que les doy a ustedes yo aquí busco Wilter a veces ustedes ya lo conocen mejor dicho eso ya está más que claro y acá en compensación de IVA mire aquí yo creo que los que ingresan ahorita la van a ver en la categoría compensación de IVA ahí yo les alojé lo que fue el link este que está aquí mire este que está aquí yo no sé si alcanzan a ver de pronto se ve como volteado la pantalla pero bueno si lo alcanzan a ver ahí ahí dice consulta si eres beneficiario y está el link alojado ahí que es este pero aquí se lo tengo en modo computador y se ve pues más grande así este ustedes lo conocen cierto no sé si lo alcanzan a ver ahí bueno me dirán si lo alcanzan a ver bueno este link es el que ustedes podrán consultar pero todavía no porque todavía no han subido no han cargado el listado ya los ya internamente ya dijeron estos son los nuevos beneficiarios pero en este link que ustedes ven aquí yo no sé se ve como al revés no bueno en este link a partir yo creo que esperemos que a ver si para la tercera o cuarta semana ya estaría actualizado ustedes van a consultar si son beneficiarios y se ve así feo cierto cuando consulta entonces aquí hay un truquito que es en los tres punticos aquí en los tres punticos que están aquí ustedes le dan ahí unos tres punticos de aquí arribita y le dan sitio para computador o modo escritorio y ahí se va a volver más chiquitico entonces ahí le dan consultar y mire si ve se puede ampliar y queda pues mejor la consulta yo no sé si ustedes saben ese truco en los tres punticos modo escritorio o sitio escritorio ustedes pueden consultar ahí pero todavía no vuelvo y repito todavía no ese es yo les aviso pues muchos aparecen como no vigente o no han sido o son potenciales beneficiarios pero no salieron focalizados ¿por qué? porque no hay cupo porque esa es la otra el cupo solamente son dos millones de hogares si usted salió pues gracias a Dios pero recuerden uy hay como bombitas aquí salieron unas bombitas ¿cierto? bueno el no sé qué significa eso pero bueno aquí salieron unas bombitas ahí resulta y pasa que el el dos millones de hogares pero resulta y pasa que muchos cumplían con los criterios pero no salieron focalizados para este próximo ciclo de pagos están ahí pendientes para ingresarlo y como ya lo están ingresando esta consulta estará habilitada y la de inscripciones ya les voy a mostrar cuál es la de inscripciones un momentico inscripciones este que este elímero aquí está este es familias inscritas bueno ustedes lo conocen ¿cierto? ya les voy a mostrar cuál es están familias focalizadas y familias inscritas son diferentes ¿no? este que es el de la señora que está transito a renta ciudadana es el de familias inscritas que ustedes lo conocen ya yo lo tengo como escritorio para poder pues consultar bien ahí usted puede saber si es beneficiario usted aquí arribita pues le sale ahí consulta si está inscrito es que me gusta así porque se ve súper bien ¿me recibe? se ve completo cuando uno le quita los tres punticos se ve raro y la calculadora está ahí pero familias focalizadas esa información yo la tengo toda acá familias familias focalizadas es esta que está acá este sí es el de inscripciones mire este este es el de inscripciones este que ustedes ven aquí es el que se va a habilitar en noviembre y diciembre porque este es el de inscripciones mire ahí ustedes bueno como se ve al revés pero yo sé que ustedes lo ven bien yo creo que si vamos a ver aquí si se ve bien ah no ahí se ve al revés también bueno de igual este es el link ¿cierto? aquí usted consulta si fue focalizado pero actualmente dice pues que está suspendido ¿por qué? por las elecciones pero ya después lo habilitan y usted consulta ahí si sale focalizado en este link que está acá porque es que ahorita estamos en tránsito a renta ciudadana pero el año entrante a partir de enero inicia la renta ciudadana quien quedó quedó quien pasa de hasta el 31 de diciembre el plazo para los que se vayan a integrar a la renta ciudadana por eso se llamó tránsito a renta ciudadana sacan de allí sacan de allí hacen un paquete completo un listado y dicen estos son los que van para la renta ciudadana a partir del 2024 van a recibir renta ciudadana 2024 2025 y 2026 y de seguir pues el próximo gobierno porque no sabemos todavía que pase pues en el próximo hay que esperar que el tiempo pase y ahí sí sabemos si van a continuar porque como esto ya es ley van a quedar dentro del plan nacional de desarrollo ya quedaría así tránsito a renta ciudadana ya sería la renta ciudadana es que ya quitan esto que dice tránsito ya lo quitarían en el 2024 y quedaría la renta ciudadana o sea que los que queden que bendición pues van a empezar a recibir esos apoyos económicos pues de manera vamos a ver si son de manera mensual ojalá pues se han planificado cada dos meses pero ahí hay un plato importante van a incluir en esta renta ciudadana a los hogares que tienen hijos en situación de discapacidad y también usted va a poder elegir en qué banco o en qué entidad billetera le consignen el pago o sea va a tener esa oportunidad de poder usted decir quiero que me paguen por esta pero eso es en la renta ciudadana en el 2024 por eso es que este año le llamaron tránsito porque mientras se implementaba o sea es más van a sacar van a sacar una resolución donde digan estos son los requisitos estos son los formatos de inscripción estas son las novedades estas son las entidades billeteras estas son las periodos de pagos eso va a cambiar hay muchas cosas que van a cambiar porque no van a ser es que aunque familias en acción hayan pasado a tránsito a renta ciudadana no quiere decir que sea lo mismo que familias en acción no ya eso queda aparte pues que tomaron los que estaban en familias en acción pero van a integrar de otros sectores ahora los que me hablan de Colombia Mayor recuerden que estamos en modo pago eso es mensual y me dicen pero Winter bueno ¿cuándo se va a ampliar a 223 mil? no ha sido aprobado en el Congreso si es aprobado y se ayuda a los abuelitos le va a subir los 223 mensuales o sea de 80 pasaría a 223 si es aprobado en el Congreso de 80 223 van a ampliar la cobertura y muchos abuelitos a la mayoría van a quedar con ese bono siempre y cuando no reciban ningún pago no tengan ninguna entrada no reciban ninguna entrada que son para los abuelos pues que realmente necesitan apoyo económico porque una persona que esté pensionada pues que va a recibir eso y si se trata de colar pues ahí cuando hagan el filtro y esa es la otra ¿no? a partir del 2024 ya yo creo que estarán implementando el Registro Universal de Ingresos esto es para tratar de filtrar y sacar a los que no necesitan porque en renta ciudadana sacaron a muchos que no necesitaban creo que fueron 14 mil y pues desafortunadamente con el CISBEN también se llevó a muchos que sí necesitan pero ya para este pago se espera que se levante esa suspensión y ya se ha levantado lo que pasa es que pues cada caso es diferente y no puedo decirles aquí datos sensibles ni ponerme a consultarle a cada uno de ustedes ni averiguar porque la idea no es esa ¿listo? hola buenos días ya buenas tardes ya hora del almuerzo bueno les deseo lo mejor por favor estemos muy atentos sé que ustedes están urgidos por ese levantamiento de suspensión de aplazamiento pero ya se está llevando a cabo muchos les va a llegar en esta ocasión por primera vez a otros ya les va a aparecer la IPS activa esperemos que realmente se solucione y también que se levanten la suspensión que pasen esta jornada electoral para que se puedan inscribir en estos programas y ayer les di esa noticia importante de familias en su tierra ¿no? para que se puedan inscribirlos cuando vaya ese proceso de inscripciones ¿sí? que Dios los bendiga cuídense mucho 2650 PM 10 de octubre bendiciones para todos ustedes muchas gracias por ese like y por compartir la información cuídense mucho cuídense mucho